¿Tú sabes quién no se quedó callada? ¿Quién? Fue la esposa de Luis Enrique, Mayela Laguna, quien defiende con uñas y dientes y además aclara que sí es verdad que hay conflictos en la dinastía final por la herencia. ¡Ay! A ver, vamos a ver. Es totalmente mentira. Mi suegra ya hizo su testamento hace muchos años y es su decisión. Ahorita obviamente ella no está, ya está grande y no van a hacer nada que ella no quiera hacer. Aparte de que aunque la creyente no lo crea, ella está en sus cabales y dice no quiero y no quiero. Eso no es cierto, punto. Nadie está peleando por ninguna herencia, nadie. Todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene sus rollos. Luis Enrique, aunque sea el consentido, también aquí estoy yo trabajando. ¿Se esfuerza? Sí, o sea, nadie nos preocupa más que la salud de mi suegra, no la herencia. Claro, ¿qué es lo que estábamos diciendo ahorita? Que ella todavía está en sus cinco sentidos y que nadie la puede obligar a que ponga o quite algo de su testamento que ella no quiere hacer. Estoy de acuerdo. Queremos conocer a Mayela, ¿verdad? Porque no la conocimos con la máscara. Ay, yo dije, no, no me la habían presentado, pero ahora que lo menciono. Sí, con la mascarilla. Seguimos deseándole muchas cosas buenas a doña Silvia y que haya mucha armonía siempre en ese hogar. Gracias. 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 Gracias.